mis chicas hola bienvenidos una vez más aquí el día de hoy les traigo una transformación de esas de 0 a 100 y yo sé que ahorita están impactadas y dicen yoshime que traes en la cabeza que te hice esta pero no se preocupen es una peluca pero ustedes ya saben que para estos vídeos me encanta pues obviamente transformarme y chicas como me miran pues me miro rara me miro rara ahorita pero tranquilas tranquilas ya que hagamos el maquillaje y cuando terminemos todo entonces si me dicen no yoshime te ves rarísima o yoshime si la diste como dicen mis amigas las venezolanas pero por lo pronto lo primero que voy a hacer chicas es hacerme estos pelos para un lado porque o sea es que me estorban así que si están listas para esto manos a la obra chicas lo primero que voy a hacer es limpiar tonificar y exfoliar mi rostro que huele todo en uno y voy a estar utilizando estos pads esos algodoncitos que son de la marca de first aid me gustan mucho y chicas nada más pasenlo así por arriba y ven como la piel de estar totalmente opaca va a agarrar un brillo súper súper bonito y les digo que al mismo tiempo de que están tonificando les ayuda a retirar toda la piel muerta todas esas partículas blancas o es que de verdad son antes y un después cuando hacen esto en su piel vean la diferencia chicas es que no hay mucho que yo les pueda decir vean qué bonito con la ayuda de una pomada en el tono medium brown esta es de la marca de anastasia chicas voy a hacer solamente la base de mis cejas porque ustedes saben que yo no puedo iniciar mi maquillaje si no tengo al menos o sea al menos esto hecho porque porque yo para mí siento que es mucho más fácil saber hasta dónde levantar la sombra hasta dónde le voy a hacer hasta dónde la voy a alargar no sé para mí es más fácil yo he visto a muchas que lo hace por ejemplo mi hermana o sea esmeralda ella puede hacer todo su maquillaje y al último dejar sus cejas y le queda muy bien pero a mí chicas ya lo he intentado y no es algo que me guste mucho con la ayuda de un corrector chicas vamos a limpiar las cejas que nos queden así bien nítidas bien bonitas bien delineadas para que el maquillaje obviamente luzca mucho mejor y chicas el mismo corrector que estoy utilizando aquí lo voy a bajar porque lo voy a estar utilizando como primer para mis sombras aquí les tengo una recomendación si ustedes sienten que sus párpados son muy grasos entonces no pongan corrector sobre todo el párpado solamente pónganlo para corregir la ceja y después van a poner un primer para sombra de ojos recuerden que el corrector pues no a todas nos funciona igual a mí en lo particular si me sirve bastante bien y chicas ahora vamos a empezar a sellar ese corrector que pusimos no les voy a decir marcas de sombras ni nada lo primero sale les voy a ir diciendo las tonalidades y ya ustedes más o menos con lo que tienen en su casa van a poder recrear este maquillaje recuerden siempre asegúrense de que no haya pliegues y con una tonalidad vainilla la vamos a aplicar en todo nuestro párpado recuerden que esto nos ayuda a sellar el corrector que hayamos puesto y también a dejar como una tonalidad más pareja en nuestro párpado si se dan cuenta estoy empezando con los ojos porque voy a utilizar unas sombras que son unas tonalidades bastante vibrantes entonces no me quiero estar preocupando chicas en no maltratarme mi maquillaje chicas nos vamos a ir con esta primer tonalidad es un azulito y lo voy a empezar a depositar sobre toda la almendra de mi ojo vean cómo lo estoy aplicando estoy formando una c uu y hacía mucho que no utilizaba estas tonalidades chicas ya ni me acuerdo pero bueno esperemos que lo que traigo en mente me salga una vez aplicado entonces si vamos a quitarle todo ese exceso y vamos a empezar a difuminar chicas pueden tomar una brochita que sea como más esponjadita vean así que son precisamente para difuminar pero yo me voy a apoyar con esta misma brochita ya en otras ocasiones la he utilizado y sé que si me puede servir para esto que quiero hacer que es eliminar las líneas todos los bordes que probablemente se marcaron al momento de aplicar la sombra oigan chicas por cierto a pesar de que no les estoy mencionando los productos y diciéndoles voy a utilizar este y esto otro los telos voy a dejar aquí abajito en la cajita de información con links y todo por si acaso quieren ir a echarle un vistazo voy a tratar de sacar chicas también la sombra ustedes saben que esto a mí me gusta muchísimo siempre siempre que comienzo digo ahora lo voy a hacer así como redondito y siempre termino alargándolo no sé es que disfruto mucho ese tipo de maquillajes chicas de verdad muchísimo mis chicas ahora nos vamos a pasar a una brochita para difuminar mucho más compacta y vamos a poner un azul que sea súper de esos azules marinos más oscuros y vamos a empezar a ponerlo aquí miren en el huesito y vamos a empezar a crear esa profundidad chicas ustedes saben que aquí debe de haber un degradado bonito fíjense bien cómo lo estoy haciendo no estoy levantando esa sombra para nada solamente lo estoy posicionando ahí donde está el huesito porque si lo levanto o sea no quiero tapar este azul que puse al principio si ustedes se agarran como muy fuerte haciendo círculos es lo que es lo primero que van a hacer tapar ese azul y no no es lo que quiero quiero que se mire un degradado bonito si se fijan lo estoy llevando igual como en forma de c sobre toda la almendra del ojo hasta abajo chicas una vez que ustedes hayan aplicado ya las dos sombras van a tomar una de estas brochitas para difuminar que es bastante así como esponjadita es totalmente para difuminar vamos a pasarla por encima para tratar de unificar esas dos tonalidades está totalmente limpia no hay necesidad de que ustedes le pongan absolutamente ningún tono porque si no pues lo único que van a hacer es manchar de esto no se preocupen porque acuérdense que vamos a limpiar después mis chicas ahora le vamos a dar un poco de luz a ese párpado solamente en el medio y aquí sí les quiero mostrar la paletita porque vean que hermosura esta es de la marca de ofra y se llama glitch palette chicas es que les quiero mostrar vean estas tonalidades qué hermosas son puras tonalidades que son satinadas y son precisamente para eso para darle un poco de luz a nuestro ojo entonces me voy a ir con esta azulita que está aquí les recuerdo les voy a dejar todos los productos enlazados allá abajito y con la ayuda de mi dedito lo voy a estar aplicando aquí en el centro chicas vean así como a golpecitos entre que lo golpean y barren la tonalidad es la primera vez que estoy utilizando esta sombra y vean qué bonita chicas perdón me hice un experimento fuera de cámara y resultó de esta misma paletita voy a estar aplicando este color plata y este que está aquí en el medio y lo voy a estar aplicando con el dedo chicas los mezclé y vean nada más lo puse así tap 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 encima del párpado y esto le brinda una dimensión increíble al maquillaje vean una vez que lo aplican lo único que hice fue pasar un poco la brocha por encima para borrar cualquier línea y puedes quitar como cualquier polvito y vean qué lindo quedó me gustó con este delineador de nix que es totalmente mate voy a estar realizando una línea bastante elongada porque queremos que sea un poquito bueno así digo siempre chicas pero ay dios mío luego no lo cumplo pero bueno vamos a delinear este ojito porque obviamente vamos a poner pestaña postiza esto depende si a ustedes les gusta a mí en lo particular me encanta utilizar la pestaña postiza y es por eso que me gusta realizar un delineado para que la pestaña postiza se mire mucho mejor mis chicas voy a estar aplicando un poco de máscara de pestañas porque ustedes saben también que al poner pestaña postiza esto es fundamental para que cuando pongan la pestaña postiza se mire como más llenita y puedan intercalar su pestañita con la de la postiza que los pelitos se miren como que fuera uno además muchas veces la pestaña postiza es mucho más negra que sus pestañas naturales y si no ponen un poco de rimer olvídense se va a ver fatal y ahora sí me voy con las pestañas y voy a estar utilizando estas de blam cosmetics junto con su pegamento estos son en el estilo monique chicas atrévanse y pónganse una pestaña grandísima grandísima de parís un pestañón loco porque chicas es que un pestañón loco lo es todo sobre todo en este tipo de maquillajes vean la dejamos aquí en el medio nos aseguramos que la última partecita sea el final de la de la pestaña esté bien pegadito y por último nos vamos con el inicio de la pestañita lo dejamos ahí que seque igual a chicas vean vean el efecto que hace esa pestaña loca oigan chicas una vez que pongan las pestañas tip 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 siempre volteen hacia abajo miren su espejo y el pegamento siempre aunque seca llega a quedar así como que medio brillosito y demás y eso se mira re que te fue entonces con un delineador chicas vuelvan a pasarlo ahí donde está la línea la tirita de la pestaña el mismo delineador que ustedes utilizaron un delineador negro pues bueno del color del delineador que usaron más bien lo pasan lo pasan lo pasan lo dejan secar y les prometo que eso se va a ver mucho mejor digo son pequeños detallitos que hacen la diferencia ahora mis chicas porque ya nos vamos a ir con la base de maquillaje es hora de limpiar este excedente pueden utilizar un algodoncito ya sea con desmaquillante o una toallita desmaquillante en sí y con mucho cuidado vamos a ir pasándola recuerden que ya tenemos ese delineador entonces no queremos estropearlo vean qué bonito ya queda bien bien bonito en esta parte de aquí también a veces nos cae sombra dependiendo que tanta caída tenga esa la sombra que ustedes utilizaron pero asegúrense de que no haya nada o sea nada de sombra regada porque si no luego van a quedar de todos colores en la cara y pues no chicas no se ve bien feo me encanta como se van viendo los ojos chicas para hidratar mi rostro voy a estar utilizando este primer de cover girl ya tenía días que no lo utilizaba para todas mis chicas que son de piel muy seca les va a encantar sobre todo mis chicas también que tengan su piel así normalita creo que también les va a gustar yo la tengo normal y en me funciona perfecto vean de qué calor tengo tengo un chorro de calor con esta peluca y obviamente para cubrir esos poros vamos a estar rellenándolos con el magnífico por fashion ya saben me gusta esto también chicas sirve para matificar un poco el rostro ya saben ustedes que mi problema está en la zona t así que ahí es donde yo le pongo más atención a mi problema obviamente también lo pongo aquí un poco en la barbilla en el bigotito y listo chicas listas para aplicar la base de maquillaje para mi base de maquillaje por primera vez voy a estar mezclando estas dos bases esta es la de de can't stop one stop de NYX las dos son totalmente mate chicas solamente que esta de repente me queda demasiado demasiado amarilla y un poquete oscura entonces la voy a mezclar un poquito con esta que es un poquito más clara y también tiene ese subtono amarillo que me gusta la voy a estar aplicando con esta esponjita ya saben ustedes que a mí me encanta aplicar el maquillaje con esponja la esponja les recomiendo que esté completamente húmeda chicas no la vayan a utilizar la esponja así seca porque de verdad deja una apariencia horrible o al menos a mí no me gusta ya que si a ustedes les gusta pues usenla como quieran pero nada más como recomendación de verdad utilicenla totalmente mojada voy a estar iluminando y corrigiendo mis ojeras con el born this way este corrector que me parece maravilloso para todas aquellas que tienen sus ojeras resecas voy a estar utilizando la tonalidad golden beige chicas y voy a aplicar ciertas líneas aquí debajo si tienes tez morena como la mía ojera reseca creo que es un corrector que te va a fascinar se me vino un pelo te decía que creo que es un corrector que te va a gustar muchísimo con el uso de una esponjita voy a empezar a difuminar ese corrector chicas muchas chicas utilizan brocha chicas para hacer este difuminado a mí en lo personal de verdad que me gusta más con la esponjita no sé siento como que se integra más a mi rostro y como les he dicho ya saben ustedes que yo sufro de piel con textura entonces siento como que con la brocha se me alborota no sé ustedes han probado esta técnica con la brocha o como es que difuminan el corrector con la misma esponjita les ahora voy a sellar todo mi rostro y recuerden que antes de poner cualquier polvo siempre pasen un poco su esponjita para asegurarnos de que no haya ninguna línea marcada pueden utilizar cualquier polvo translúcido el que sea de su preferencia yo voy a estar utilizando el de crown y recuerden que en mí la técnica como de depositar el polvo es la que más me funciona sobre todo para mis chicas que tienen piel con textura prueben esta técnica ojalá les funcione voy a dejar el área de las ojeras completamente libre no voy a aplicar nada de polvo porque ahí voy a aplicar otro polvito chicas el tono banana pero aquí en la frente si lo voy a aplicar oh my god me encanta este polvo lo único es que hoy si es bien escandaloso no se les olvide también aplicar aquí en su cuello y una vez que ya lo hayan aplicado nada más con movimientos circulares suaves voy a tratar de retirar todo el exceso de polvo que probablemente que probablemente me haya quedado chicas mis chicas antes de sellar el corrector voy a hacer la parte de abajo de mis ojos pero antes me voy a asegurar de pasar la brochita o la esponjita para que no haya ninguna línea y lo que voy a hacer es básicamente lo mismo que hice en la parte de arriba voy a empezar con el azul más oscuro y nada más lo voy a ir depositando así directito donde está la línea de mis pestañas inferiores chicas a puro golpecito no vamos a barrer ni nada porque particularmente estas sombras son un poco polvosas y como no tengo polvo ni nada en la parte de abajo no quiero arruinar esto vean es nada más aplicarlo aplicarlo y aplicarlo y después voy a tomar una de estas brochitas que son de lápiz y voy a tomar ese azul súper así como agua y voy a empezar a difuminar esa línea fíjense que es despacito es poquito a poquito los movimientos son circulares pero son muy chiquititos muy pegaditos no tan grandes nos vamos a ir poco a poco ustedes saben que a mí en lo particular me gusta mucho bajar la sombra a hacer como un difuminado que se vaya viendo un degrade bonito pero obviamente esto no es para todas si ustedes tienen bolsitas en los ojos no lo hagan chicas porque esto va a resaltar más las bolsas pero a mí en lo personal es algo que me gusta muchísimo y lo voy haciendo vean de poquito en poquito esto es tener paciencia se mira muy muy lindo pero de verdad que se necesita paciencia luego mis chicas para rematar volvemos a ese azul que pusimos al principio y lo único que vamos a hacer es como remarcar un poquitito más para que al momento de poner nuestro rímer en las pestañitas de abajo se miren así como que más llenitas y lo vamos a hacer de una vez voy a estar utilizando el mismo rímer chicas que he venido utilizando wow me acabo de ver en la pantalla y resalta súper bonito el azul vean al momento de aplicar la máscara de pestañas ese azul toma una intensidad increíble chicas de verdad aunque tengan tres pestañitas en la parte inferior ustedes maquillenla porque se va a ver increíble con mucho cuidado para no mancharnos chicas no sean igual de suatas que yo porque de verdad yo a veces me hago un manchadero un embarradero pero vean qué bonito wow me está encantando chicas por supuesto no nos podemos olvidar de este lagrimal y me voy a devolver a esta paletita la de glitch de Ofra y voy a estar utilizando este blanco que está aquí con una brochita así de lápiz y obviamente lo voy a estar aplicando aquí directo en el lagrimal de mi ojo para darle cierta luz al look y también chicas algo diferente que vamos a hacer esta ocasión es aplicarlo en esta partecita de aquí y formar como una V y eso nos va a dar una luz chicas y una dimensión al ojo que oh my god vean vean qué hermoso se mira esto y obviamente cuando ustedes tomen una foto esto va a retratar increíblemente bello me encanta vamos a aplicar chicas este polvo banana es una tonalidad que nos da bastante luz a las morenitas y al mismo tiempo estoy sellando el corrector porque recuerden que no lo había sellado inmediatamente después de haberlo aplicado lo vamos a retirar ustedes pueden realizar la técnica del baking si así lo creen necesario yo en lo personal ya saben ustedes que es nada más para sellarlo vean nos da una luminosidad increíble pero eso sí chicas asegúrense de quitar todo el exceso de polvo o sea que no les quede nada porque de verdad que luego se les va a ver bien bien feo vean cómo nos hace mate completamente también la cara y es que qué les puedo decir yo mis chicas para mis contornos voy a estar utilizando esta tonalidad está en la paletita Glam & Go Kit de Kenia se llama Power y por supuesto súper recomendada porque es una tonalidad que yo creo que nos queda a todas ándale yo enseñándole luego tapándole con el espejo perdónenme chicas vamos a aplicarlo sobre todo nuestro pómulo y siempre levantándolo un poquitito para que se alargue ese cachetito y nos miremos más delgaditas chicas con la paletita de Alamar Cosmetics casi se me caía voy a estar aplicando esta tonalidad naranjita como mi rubor bueno más bien voy a estar combinando Seclusion e Isla son estas dos tonalidades sonrío un poquitito y lo pongo directamente en las manzanitas y ahora sí voy a empezar a difuminar esas tonalidades que son preciosas chicas vean me encantan ¿ustedes creen que voy a poner iluminador please? ¿ustedes creen o no creen? no sé y chicas ya casi terminamos voy a retirar todo el exceso que tenga en los labios porque pudiera que haya quedado no sé polo, maquillaje, qué sé yo nada más asegúrense de que no haya nada y esta tonalidad de ojos chicas es bien como como les diré dice uno que 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 tonalidad de labios pongo lo que yo voy a hacer es aplicar un tono bastante nude este es de los NYX liquid suede este es en el tono déjenme les digo sandstorm y lo que voy a hacer es básicamente aplicarlo como si fuera un delineador ya que como ustedes pueden notar mis labios todo lo que es alrededor está un poco más oscuro que el resto así que con esto voy a balancear un poco la tonalidad y después con la ayuda de un gloss chicas lo único que voy a hacer es aplicarlo aquí en el medio para hacer un efecto como que los labios son así como que más gorditos y así no le pongo tanta tonalidad o sea no le pongo tanto color a los ojos y hago que toda la atención se vaya directamente a esos ojos vean qué lindo se miran verdad para mi iluminador voy a estar utilizando este doradito chicas es igual de la misma paleta de kenya lo voy a aplicar muy suavemente aquí nada más en la esquinita debajito del ojo no quiero tanto brillo chicas por lo mismo que ya siento que traigo bastante con la peluca con los ojos no sé siento que quiero irme más sutil con el iluminador vean está muy muy bonito y no lo voy a bajar hasta acá porque recuerden tengo apuros en esta parte de aquí y no quiero alborotarlos más ahora sí mis chicas el último paso es fijar ese maquillaje voy a estar utilizando el fijador de milani se llama make it last de verdad que es un fijador bastante bueno cerramos los ojitos nos volvemos a bañar y ahora sí chicas las dejo con las poses perronas mis chicas espero que les haya gustado esta transformación de 0 a 100 a poco no pasamos de chipoltrufia a cenicienta perrona ay como que aquí se me ve un poco la cabella les voy a dejar todos los links de los productos que estuve utilizando en la cajita de información y también de esta peluca hermosa chula preciosa ay fíjense que me estoy convenciendo de pintarme el cabello así ay no pero luego es tanta friega el mantenimiento no importa chicas les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video chao chao chao